Ay, no puede ser que uno ya no puede salir a la calle porque le morgan el día entero. Ay, ¿y que todavía sigues molesta? Claro, Marbella, claro que estoy molesta. ¿Cómo se atreve a decirme, señora, a mí? Mami, era solo un niño. Por eso mismo, Marbella, porque, porque bien dicen, bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Coraje. Ah, ¿y tú crees que el niño haya estado borracho? No, Marbella, era un niño. Aparte, ¿cómo se atreve a decirme, señor? O sea, ni parezco, ¿o sí? No, no, creo que no. Digo, pero, pues ya marca, ¿no? Tienes como unos cuarenta y... Menos. Treinta y... Veintihueve. Ay, bueno, ya. No sé cuántos años tengas, pero ya marca. O sea, ya tienes una hija bien hermosa y ahora eres una mujer grande. Bueno, eso no tiene nada con ser una señora. Aparte, a ti y a mí siempre nos han dicho que parecemos hermanas, fíjate. Gente ciega, ¿será? ¿Cómo? No, nada, nada. Oye, y yo que esto ya no me enojo tanto, ¿eh? Porque mira, cuando uno se enoja, así, 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 y así se te van a marcar más las patas de hienosabrio. Ay, no, no, tienes razón, tienes razón. Ay, es que... Sabes que necesito mi crema milagrosa. Ya vengo. Ay, bueno, ok. Aprovechando que mi mami no se pueda enojar porque se le marcan las patas de hienosabrio, pues hacer lo que yo quiera y no se va a enojar. Por ejemplo, no hacer nada en la casa. Me gusta el plan. Oye, Marbella, yo no te había dicho hace rato que lavarles los platos. ¿Me lo dijites? Hazte mensa, chamaca. Yo bien te lo dije hace rato. Mami, cuidado. Se te mancan las patas de gallo y las arrugas. Ah, tienes razón, tienes razón. No me tengo que enojar. Ah, las arrugas, los celotes no tienen más. Ok, ok. Yo lavo los platos, pero tú, por favor, limpia tu clóset que tienes un cochinero. Oye, mami, una pregunta. ¿Tú quieres ser una muchacha o nomás pareces una muchacha? No entiendo. Pues porque te comportas como una señora. Siempre engañando, mandando y ni hablar de tu forma tan fea de vestir. ¿Qué tiene que ver mi forma de vestir? Es comodidad. Es, pues, de señoras. Ay, ¿en serio? Ay, no, Marbella, por favor, ayúdame. Yo no quiero parecer una señora. Uy, no, mami. Ahorita no voy a poder. Estoy muy ocupada. Pero mira, ¿cuedes agarrar esa revista que está ahí? Ahí vienen los mejores consejos de hoy para estar a la moda. Así que ahí lo puedes ver, ¿buena? ¿Esta? Bueno, la voy a leer. Gracias. Ay, no, oye, bien noche. Mi mamá no me habló para cena. Ay, iré a ver qué está pasando. Oye, mami, ¿la sé? No. ¿Mamá? Shuri tiene onda bien grande. Demasiado. Ay, hola, hija. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Seguí tu consejo y el de la revista y, pues, mira. ¿Qué pasó exactamente? Por eso el que decía, ¿cómo estar a la moda? Yo no te hablaba de esos consejos, mamá. Yo te hablaba de la otra página. ¿Cuál otra página? Pues de la que decía, ¿cómo ser una mamá? A la moda y buena onda. Ah, sí, tendrá la ahí. Pero me gustaron más los otros, entonces lo seguí. Y están súper podres y me siento más joven. Ya me doy cuenta. Bueno, ¿me puedes decir qué estás haciendo exactamente? Ah, estaba grabando un TikTok. Es que, es que en la revista te daba el consejo de estar como en las, en las, en las aplicaciones que están más top del momento. Y que otra aplicación más top del momento, que TikTok, pues, ninguna. Dime que no ha subido nada. Pues, si quieres, no te digo, pero, pues, te estaría mintiendo, ¿verdad? ¿Qué? ¡Obi! Ay, no puede ser. Sí, no está bonito. Ese me salió bien padre porque el perreíto sí me salió. ¿Bonitos? ¡Mami, esto es horrible! ¡Qué vergüenza! Bárralos de una vez, pero ya mismo. Ay, no, qué envidiosa, de veras. ¿Envidia a esto? ¿Envidia a los piojos de la Domelipo? Fíjate. Ay, bueno, como sea, me voy a dar un chagüerón, como dice la chaviza. Ahorita vengo. Ay, nadie dice eso. Ay, no puede ser. Ay, espera, 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 espera. Mira, mira, posa para el video. Espérate, ¿qué vas a hacer? Y bueno, chagüerones, como dice la chaviza, aquí estoy con mi hermanita Marbella, pasando el tiempo de familia, muy a gusto, se los recomiendo. Díganme ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ay, ¿cómo se acaba? Espérate, espérate, ¿cómo que con tu hermana? Ay, no iba a decir que eres mi hija, Marbella. Aparte, nadie lo creería, o sea, parecemos hermanas. De ser así, tú serías la gemela fea. Aparte, ¿quién te va a creer eso si ya saben que yo soy tu hija? Bueno, sí, Marbella, pero los nuevos seguidores que lleguen no van a saber que somos madre e hija y van a pensar que somos hermanas. Así como la vez de aquella que nos confundió que el señor, ¿te acuerdas qué dijo? Ay, parecen gemelas. Fue una vez, solo una vez que nos dijeron eso. Y aparte fue un señor que casi ni veía. Y te recuerdo que primero pensó que era niño. Ay, no es que ya deja la envidia, mi hijita, de verdad. Te vas a hacer viejita temprano, temprano te vas a hacer viejita. Envidia a la chancla de Rocón Tera, fíjate. Ay, ¿verdad que sí? Oye, qué feo que haya terminado el Rocón la Dome, ¿no? Yo era rotipa, rotipa de corazón, ¿eh? ¿Tú qué sabes de todo eso? ¿Y qué opinas de lo que pasó con la Kimberly y con la Kenia? Uy, no, mira, chismecito bueno y largo. Eso ya es más como cuento viejo. Ah, ya sé, pero igual pues me cayó mal el Juan, de verdad. Me cayó muy mal el Juan, no sé por qué. Yo no entiendo por qué sabes tanto si no llevas ni un día siendo chavarruca. ¿Cómo me acabas de decir, mocosa? Ey, cuidado con las arrugas, ¿eh? Mira, te acabo de decir más vieja por amarte enojando. Ah, tienes razón, tienes razón, las arrugas. Ay, bueno, a ver, déjame contesto. Sí, bueno. Este... Ah, no está ahorita. No, pues no sé. Pues márcale a su celular. Ándale, pues. Yo soy su esposa. Bueno, su novia. Señora. Muchacha, muchacha. Y márcale a su celular, a mí no me marque. Muy bueno, cálmate, cálmate. ¿Qué te dijo? Ay, me dijo señora, el anciano ese. ¿Qué le pasa? Ay, mami, cuando lo puedes culpar, tal vez te veas más joven. Pero es que sigues hablando igual que siempre. Tienes razón, no se me había ocurrido. A ver. Es que te va a decir así, con la papá en la boca, como habla la gente. Ay, no. Bueno, me voy a hacer mis cositas, como dice la chaviza. Adiós. ¡Que nadie dice así! Ay, no puede ser. Esto se está saliendo de control y me va a tocar pedir refuerzos. A ver. Ay, ay, ay. Contista, contista. ¿Bueno? Bueno, papi, ocupo que vengas urgentemente a la casa. Marbella, ahorita no puedo, estoy en el trabajo. No, es que es mi mami, ocupo tu ayuda, otra vez anda toda rara. Marbella, no puedo, hija, hablamos cuando llegue a la casa. Ay, papi, no me cuelgas. Te quiero, Marbella, adiós. Papi, no me cuelgas. Ay, no, pues, sí. Bueno, voy a tener que pedirle ayuda a la mamá. Ay, contista, contista. Disculpe, estoy esperando, se ve ya a ver cuándo me pienso en atender. Ay, no puede ser, pésimo servidor. ¿Haló? Amapau, ocupo que vengas a la casa inmediatamente. ¿Excuse me? Mi mamá está como loca y está muy rara. Por favor, ayúdame. Marbella, estoy en mi cita de spa. Amapau, por favor, no me cuelgas. Ay, no, no puedo. Ya lo cancelé una vez por ustedes. Estoy horrible de mis pies. Necesito eso. Hablamos luego. Amapau. Voy para la casa cuando termine la cita. Ok, chao, te quiero. Listo, genial. Ay, también me colgó. Ni modo, me va a tener que solucionar esto sola. ¿Me toca? Me toca. Ay, no puede ser. Ay, bueno, como no vamos a cenar, vámonos a mi mirada. Ay, no. Dale, dale, dale. Sí, tú puedes. Dale, súbale. Ándale, sí, yo. Yo te... Ándale. Cúbreme, 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 cúbreme. No, espérate, cúbreme. Espérense, espérense que llegó mi hija, espérense. No, Marbella, no me quiero dormir todavía. Es que estoy estremeando. Se dice estremeando. ¿Y por qué estás haciendo eso? Ah, es que como yo se me like... Ay, no sé, es que ya me harté de hablar así. Bueno, es que yo la leí, en la revista que leí, decía que stream... Estrelar... Estaba de moda. Y mira, me está yendo bien. Bueno, dime que no te está viendo nadie. Pues si para ti es... 2.500 personas no es nadie, pues... Sí, nadie me ve. Ay, no puede ser. Bueno, ¿sabes qué? En lo que tú terminas tu jueguito, yo no voy a ir a hacer nada más solo. Ay, qué coraje contigo, de veras. Ay, no puede ser. Ya no puedo con mi mami. Ay, ¿qué haces en estos casos? Ay, así. Lupita, por favor. Que mi mami vuelva a la normalidad. Y que vuelva a ser la misma vieja, diga yo no allí siempre. Te lo veo. Por favor, Lupita, por favor, te lo ruego. Ay, ¿qué hiciste? Oye, yo te pedí que mi mamá volviera a laza roja. Bueno, igual la voy a poner en agua. Ay, 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 bueno. No, no puede ser, no puede ser. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en la computadora, mami? ¿Qué hiciste? No, pues que perdí en esta cochinada. Ay, espérate, las arrugas, las arrugas. Las arrugas, las arrugas. Ay, no, mami, ya. Ya no juego más. Ya basta, te estás comportando muy mal. Más que una muchacha parece una niña. Mami, ya en serio, por favor, reacciona, ya. Ay, Marbe, ya no sé de qué me estás hablando, mijita, la verdad. Bueno, no me dejas otra opción. No la quería utilizar. Ay, Marbe, ya, ¿qué estás haciendo? No, no, me has puesto bien, mami. Tú te lo buscaste. Marbella, ¿qué me pasó? Ay, te pusiste bien loca, no reaccionabas. No reaccionabas, tuve que usar esto. Perdóname, hija, yo no sé qué me pasó porque estoy... Ay, ya me acuerdo. Espérate, ¿yo descompuse la computadora? Sí, ¿eh? No, yo se pensaba que yo lo hice. Ay, no puede ser, Marbella. Perdóname, hija, perdóname. Y todo por... Por no querer aceptar mi edad. Ay, no, la computadora tan cara que salió. Ay, no te preocupes, mami. Solo vuelvo a hacer la misma de siempre. Pero sí, por favor, necesito que vuelvas a hacer la regañona de antes. Ay, creo que llegó la mapa. Hola, yo llegué. Wow. Por favor, que alguien le diga a esta señora que ya no tiene 15 años. No, mamá, pues cállate. Señora. Señora yo. Señora yo. Señora. Señora yo. Señora yo, señora yo, señora yo, señora yo. ¿Cómo te atreves a decirme, señora? ¿Cómo? Ay, no puede ser. Y comenzamos de juego. Bien hecho. No. 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 No.